...amigos espectadores, de esta forma llegamos al final de nuestras emisiones en el día de hoy. Nos agradaría mucho que les hubiera satisfecho nuestra programación. Mañana volveremos con nuevos espacios, siempre con la intención de informarles y entretenerles. Desde la primera de Televisión Española reciban ustedes un saludo muy cordial. Muy buenas noches a todos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.